Atletico Pisco venció por 5 goles a 0 a un desconcertado FBC Sport River Sin duda que Randy Vilca Leva no fue la figura del partido El volante del cuadro blanco no solo marcó en dos oportunidades Sino que también asistió a sus compañeros A veces se trabaja durante la semana, el profe nos hace hacer pases largos, pases cortos Y se da este fútbol, a veces hay la oportunidad que uno la encuentra y la mete Y hay la oportunidad que uno asiste al compañero para el bien del equipo Rápidamente Atletico Pisco le daba las sorpresas por River El primero de la tarde llegaba con Carlos Ceballos De la pelota parada se marcaba el 2 por 0 con Randy Vilca Antes de irse a Camerinos llegaba el tercero de la tarde gracias a Edison y la Choque Los fanáticos de Sport River no lo podían creer River ya era goleado El resultado no, pero si con la idea de salir a ganar el partido Es lo que se trabaja durante la semana, es lo que el profe nos pide y el sacrificio de todos los compañeros Para el complemento Atletico Pisco fue sólido en marca, no dejó espacios a los rivales Al tener como entrenador a Nicole Prado le da al conjunto blanco efectividad al momento de marcar Lo principal en este equipo, lo que el profe nos pidió es aplicaditos en la marca y después de ahí a jugar Con el transcurrir del partido Sport River no presentaba mejoría en su juego Mientras que Atletico Pisco se afiataba más en el gramado de juego Una asistencia de Randy Vilca para que Marco Mejía decrete el 4 por 0 Finalmente en el epílogo del partido, para cerrar una buena faena, Randy Vilca decretaba la goleada General para el equipo, los compañeros, la familia que viene a valentar y la hinchada que siempre está ahí Es presente en todos, partido a partido ¡Gracias!